Archie Torres, desde La Rioja, bienvenido. ¿Qué tal? Archie Torres. Lo que va a ser la primavera, podemos ya decir feliz primavera o mes de la primavera para todos. Yo le anticipaba a nuestra productora que un poco el comentario de hoy va por la cuestión de las fotos, o la imagen, las fotos de Quintela de los últimos días. En el último comentario hoy hemos mencionado el ruido que causó la fotografía del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el Vaticano, junto al Papa Francisco. Bueno, esto de la foto, hay muchísimo, ¿cierto? La fotografía o la imagen y movimiento, hay un sinnúmero de definiciones académicas, pero no viene el caso en este momento. Porque tomarse una foto con alguien muchas veces... Ya sé, ¿no? Se está seco. Tenga un conocimiento, ¿no? No, amigos, ni nada que se nos parezca. Existen encuentros muchas veces, y lo sabemos todos como periodistas, que tienen fotos, que tienen guay reuniones, en las cuales no se divulga la foto. Voy un poquito más, después de la foto del Papa Francisco, como lo reitero, ocasionó mucho ruido y va a suceder seguramente en adelante. Cuando Quintela le llevaba a la Constitución de la Provincia... La nueva Constitución, sí. A ver, cortá tu imagen. Y después, en la semana, con Hugo Moyano, que concurrió a visitarlo el Sindicato de Camioneros, un referente importante de lo que es el movimiento sindical, y también, donde algunos de ustedes estuvieron presentes, en la semana, en la tercera entrega de los premios Angelelli. Así es. Cuando uno habla de Angelelli, bueno, no puede escapar, no puede salirse de lo que ha sido la pastoral del obispo Beato. Allí hay muchísima gente presente, entre ellos, por ejemplo, con Luis de Lía, y distintos referentes de lo que es la pastoral social, referentes de plazas de mayo, nuestra querida, siempre recordada, y cuántos temas nos ha traído muchas referencias, Teresa Parodi. Teresa Parodi. Me refiero a Teresa Parodi. Sí. El espacio que tuvo también... Teresa Parodi, exactamente. El espacio que tuvo la diputada por la provincia de Rioja, diputada nacional, Gabriela Pedrali, una impulsora muy importante en lo que son los premios. Incluso acá en la Rioja lleva el nombre a un programa muy importante, Constitución de Viviendas, que siempre hacemos referencia. Y a raíz de esto, también otra de las fotos de la semana... Monseñor Angelelli. Es una foto que... ¿Perdón? Monseñor Angelelli, de viviendas para personas que vienen de casas de papel, de plástico, de madera. No, no, son viviendas construidas en función de la necesidad que tiene la familia Riojana. Inicialmente, lo hemos mencionado, que eran viviendas de dos dormitorios. Hoy por hoy se ha agregado un tercer dormitorio para que pueda tener una vida más digna. Es un programa bastante ambicioso, inclusive, fíjense ustedes, que creo que lo hemos mencionado, se entrega hasta una biblioteca familiar para que la gente tenga acceso a la lectura en familia. Sí, mesa, silla, heladera, cocina... Sí, sí, el baño totalmente instalado y los artefactos eléctricos necesarios para que la gente pueda ingresar y vivir dignamente. Incluso hay programas de vivienda que hoy por hoy, por ejemplo, contemplan espacios de esparcimiento en el mismo núcleo habitacional. Les quería mencionar, hay una foto a nivel provincial que siempre va a tener su repercusión, cada foto que se haga acá a nivel nacional. Hay una agrupación que se llama Sendir Vigenio Federal, uno de los más cercanos a Ricardo Quintela a nivel provincial. Nos quedamos sin el nombre. Y que se presentó oficialmente, inicialmente, con 1.500 avales. Nos quedamos sin el nombre. Nunca te escuchamos. No se escuchó bien. La agrupación provincial Sentimiento Federal. Sentimiento Federal. Que presentó inicialmente unos 1.500 avales promoviendo la candidatura de Quintela como presidente del PJ Nacional. Estas movidas, ustedes lo saben, se vienen haciendo incluso días atrás o en la semana. Se han visto carteles... Ahí te quedaste sí, Sonia. Por ejemplo, en algunos lugares de la autopista, bueno, se siguieron en la provincia de Mendoza. Y también tenemos sentido, de acuerdo a la información que nos hay, fotografías de carteles promoviendo precisamente a Quintela, presidente del PJ Nacional. No quiero compararla con otras fotos, por ejemplo, del presidente con la artista Fátima Flores, o bien algunas más recientes con Viguito González, porque no tienen nada que ver. Me remitiría más a algo que ustedes han tenido acceso a la nota que después de mucho tiempo el diario nacional Infobae le hizo al gobernador Quintela y donde ha detallado justamente sus diferencias de un estado presente con lo que viene siendo el ejercicio del gobierno nacional en la actualidad. Y entre algunas consideraciones que hace Quintela en esa nota, pone el acento de por qué esa apertura para que retornen todos aquellos que quieran ser parte del nuevo justicialismo. Lo ha hecho acá en la Rioja una suerte de amnistía. Entonces lo ha trasladado a nivel nacional esa serie de visitas que hizo al interior del país. Y entiende Quintela que justamente que... Borrón y cuenta nueva. La crisis de conducción que ha tenido el justicialismo, haciendo referencia después de esta crisis que ha tenido, decía, el justicialismo a nivel nacional, y un poco trayendo a colación o recreando conceptos de Cristina Fernández de Kirchner respecto del bastón de mariscal que hay que defundarlo en esta etapa, es lo que está impulsando que exista una suerte de unidad en la... Se te va mucho la voz. Tendrías que apagar el video. Compararlo con una figura... Archie, Archie. ¿Sí? Apaga tu video porque si no se te corta y no se te escucha. Bueno, vamos a preocupar. Cortá la cámara y seguí hablando. Igual ponemos tu foto. Vamos a ver si lo... Se te va la voz. Ahí se cortó del tubo. Ahí lo estamos deteniendo al video. Dale, dale. Perfecto, perfecto. Entonces decía, Quintela... Sí, Quintela insiste en un estado presente, esa es la diferencia con lo que es hoy por hoy la conducción nacional. Quintela pone el acento que no es que está en contra del mercado, pero sí un mercado fuerte que esté al servicio de la gente. Después, bueno, todos hemos tenido acceso también para comparar las fotos de ese legislador de misiones que se lo llevan a esposado. Las fotos de los legisladores de la libertad avanza con represores. Las últimas fotos de la represión de los jubilados que se congregaron en el Congreso para rechazar el veto a la nueva fórmula de aumento para la clase pasiva. Entonces, queremos marcar esa diferencia de la fotografía con una acción concreta y puntual del mandatario riojano. Una que tiene que ver con la provincia de Córdoba y los bonos de cancelación de deuda, los chachos. Por ahí de pronto, para el porteño, para aquel que vive en Buenos Aires, no le hace ruido, pero sí a nosotros nos ha hecho ruido. Hay un local comercial en la provincia de Córdoba, no es publicidad, pero simplemente quiero marcarlo. Sí, es un hecho, un hecho. Es un hecho concreto y puntual. La mayoría conocemos la provincia de Córdoba, muchos hemos estudiado en Córdoba, en Nueva Córdoba. En el corazón de Nueva Córdoba, en la calle Pérez del 32-42, hay un comercio que se dedica a la comida vegana, vende cerveza, hace espectáculos municipales, perdón, hace espectáculos de distintas rubros. O sea, está recibiendo los bonos de cancelación de deuda de los chachos. O sea, acepta chachos en vez de pesos. Eso está haciendo ruido. Y la otra, la otra que quiero también redondear y completar la cuestión del comentario de hoy, y que también va asociado a alguna foto. Ustedes saben que, en un tiempo aparte, hace muchísimos años, se realizan los Juegos Nacionales Sevilla. Y para mencionar un solo nombre, los más veteranos deben recordar que allá por los años 75 y 76, inclusive en pleno proceso militar, nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, salido de los Cebollitas, participaban los Juegos Nacionales Evita, en la provincia de Córdoba, en Embalse del Río Tercero, yo también me tocó estar presente. Bueno, en esta ocasión, este año, participan algunas provincias en los Juegos Nacionales Evita. Falta de presupuesto. O sea, para eso no hay dinero. La provincia de La Rioja organizó su propio juego Evita, que están en su instancia central, y donde están participando algo así, como unos 30.000 chicos. Suena y llama mucho la atención, y voy a la otra foto que se conoció en los últimos días, de los dineros que le pagó, en su momento, de las facturaciones que se conocieron, hacia el actual titular de la cartera de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. Eso hace ruido también. Por eso, quería comparar, o hacer una paradoja, si se quiere, con la cuestión de la imagen, la fotografía, y lo que es la realidad, mi querido compañero. Sí, señor. Vamos, Ricardo Quintela todavía. Bueno, todos estamos pensando, los compañeros, en la reorganización del peronismo. Sabemos que el antiperonismo es muy fuerte, que está muy oxigenado por intereses ligados a Estados Unidos y su plan para América Latina, y para sus empresas, para los fondos buitres. Bueno, el que defiende al pueblo y a la patria es el peronismo. Lamentablemente, los demás son muy dóciles a someterse por un plato de fideos. Así que, valoramos tu informe, y la verdad, estamos contentos. La foto de Quintela con Axel Kicillof, abrazado, nos pareció un gran símbolo de unidad del campo nacional y popular. El apoyo de Cristina, a través del envío de Oscar Parrilli, de Liliana de Itulio, a la apertura y consolidación y jura de la Constitución riojana. Así que, bueno, estamos contentos con eso. Animamos a la gente que se anime a estar contenta, porque el proceso de reconstrucción de la patria y la reconquista del poder nacional está en marcha. Muchas gracias, Archie. Este mes, Martín, compañero, va a ser un mes bastante importante, porque sigue esa actitud, esa posición de Quintela, de buscar el mayor consenso. Lo que no significa, y él lo ha dicho, que ha expresado públicamente su voluntad, si así hay consenso por la mayoría de la dirigencia, no le va a pesar, no le pesa ser presidente del PJ. Brevemente, mire, Quintela no es un producto del marketing. Está claro. Quintela, quienes lo conocen, yo personalmente lo conozco desde los 14 años aproximadamente, hace más de 50 años, es un dirigente, inició inicialmente su campaña política o su actividad política, desde la unión de estudiantes secundarios, cuando tenía apenas unos 15, 16 años. De ahí pasó por distintas instancias. Fue presidente de la JP, fue secretario de la Juventud, estuvo como intendente capitalino, diputado provincial, diputado nacional, ya lleva poco más de cuatro mandatos como gobernador de la provincia. No es, repito, no es una persona improvisada en lo que hace a la dirigencia política. Yo lo que quiero señalar es que la importancia de la aceptación del chacho, y así como aceptamos el dólar, también aceptamos el chacho. La diferencia es, digamos, entre un portaaviones y la voluntad de un pueblo. ¿Se entiende? Todo es política. Aceptar el dólar, estamos aceptándolo porque hay portaaviones dando vuelta por el mundo. Y al chacho lo aceptamos porque hay un pueblo que se pone en marcha. Nada más. Y la última, la última. Recuerdo un número, que se los dije el domingo pasado, la Nación le está adeudando a la provincia de La Rioja poco más de 100 millones de pesos. Esa es la razón por la cual salieron a la luz los chachos. Falta seguramente pocos días para que comience el debate, o ingrese lo que es el nuevo presupuesto nacional. Habrá que ver, habrá que ver cuál es el consenso que tienen las provincias de restituirles los dineros que le están adeudando desde la Nación a la provincia de La Rioja. Muy bien Archie, muchísimas gracias por este informe muy completo. Excelente domingo para todos. Fuerte abrazo.